Muy buenas a todos y tal, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap El día de hoy voy a hacer un vídeo que hacía bastante tiempo, que creo que no hacía Y creo que es importante, si de verdad vosotros queréis que siga haciendo estos vídeos semanalmente Porque cada semana sale una carta, dejadme en los comentarios, vale? Y apoyece el vídeo que se agradece un montonazo Tenemos una nueva carta en la tienda, justamente también la skin definitiva de Hulk que está muy guapa Que es Mirage, como veis, de series 4 que vale 3000 fichas Mirage lo que hace es que al revelarse copia la carta de tu menor coste O sea, la carta de menor coste de la mano de tu enemigo Y lo otorga más 2 de poder Es decir, tú la juegas y va a copiar la carta que tiene tu enemigo de menor coste Te la va a dar a ti y le va a sumar 2 de poder Es lo que hace, es una carta de 2 de coste y 2 de poder Si la comparamos con otras cartas, me voy a meter aquí en cartas de coste 2 de energía Mira, voy a aprovechar para mejorar esta Ángela Que así mira, pues me da aquí un puntillo que está bastante bien la verdad Si mejoramos a Ángela aquí, perfecto, pim pam pum Si la comparamos con otras cartas de coste 2, que aquí tengo todas las cartas de coste 2 del juego Creo que la carta de coste 2 más importante, digamos que es Jeff Que yo sé los dos de cabeza que tenéis vosotros De Titan, es que en este mazo yo no tengo a Jeff Titan, es que yo tal no sé qué Ya sabéis que realmente estas cartas como Jeff, como por ejemplo Scorpion, como tal Bueno, en el caso de Scorpion, sí que es cierto de que en el mazo de High Evolutionary puro El Scorpion es una carta clave, ¿no? Para bajar, digamos, poder las cartas enemigas y poder aprovechar para jugar la Abomination más barato Pero por ejemplo Jeff es una carta complementaria Que probablemente sea la carta complementaria más buena del juego O sea, probablemente Jeff sea la mejor carta del juego complementaria Porque Jeff al final lo puedes jugar donde quieras, lo puedes jugar donde quieras Es muy versátil para un montón de mazos y demás Y te permite jugarlo, ¿sabes? Nada te puede impedir jugar a Jeff Es decir, por ejemplo, te tiran a Sandman Y tú puedes tirar dos cartas Puedes tirar una carta y si te da la energía puedes jugar a Jeff ¿Vale? O sea, porque nada te puede impedir jugar a Jeff Entonces, eso está bastante guay Es una carta, digamos, de coste 2 Que probablemente sea la mejor carta del juego de coste 2 ¿Vale? Carta complementaria de coste 2 estamos hablando Voy a ver de paso esta caja, a ver qué toca 150 créditos Por cierto, por cierto, por cierto Os estaréis preguntando muchos que qué me ha tocado en la caja Pues me ha tocado esta pedazo de skin de Thanos ¿Vale? Que la verdad que tocaba así alguna skin chula de estas De las cajas Y estoy contento, la verdad Tocaba alguna skin de esas Entonces, bueno Tenemos eso Tenemos a Daredevil para el tema de control Goose, que también está bastante bien para control Y luego, bueno Pues el mazo de destrucción llevaría a Wolverine Mazo también de, digamos, de jugar cartas Que nos dé más cartas Pues de Collector Es una buena opción Tenemos a Scarlet Witch Que es una carta que utiliza bastantes mazos Dos también para quitar ubicaciones que no molesten Swarm para mazo de descarte Colling Win para mazo de descarte Y luego tenemos a Silk Que igual no termina de funcionar del todo Está bastante bien Silk Pero igual no ha terminado de funcionar del todo Como carta, digamos, de coste 2 No se usa tanto No se ve tanto Entonces ¿Cuál es el veredicto final? Mi veredicto final Sobre Mirage Creo que Mirage Realmente Puede ser una carta Que pueda ir muy bien Con mazos Con Devil Dinosaur Por ejemplo Con The Collector Podría ir bien Porque al final Estamos añadiendo una carta A la mano ¿Vale? Estamos añadiendo una carta a la mano Y eso va a hacer que The Collector Se suma poder Se sume poder Luego, obviamente El Devil Dinosaur Pues estamos hablando De que cuanto más Cartas tengas en la mano Más poder tiene Entonces Es una cosa que nos puede venir bastante bien Estoy mirando a ver Si tengo algún mazo por aquí De De Devil Dinosaur Que no lo sé Sinceramente Creo que no Creo que no tengo ningún mazo De Devil Dinosaur Pero No problem Be happy Y me diréis ¿Por qué Titan? Porque Tengo por aquí la página web Que os puedo enseñar Os puedo enseñar Ahora mismo El Mazos ¿Sabes? Arm, Mirage, Thanos En Master Mode Worthy Aquí está Vale, perfecto Aquí lo tenemos Mirage Aquí lo tenemos Vale Aquí tenéis por ejemplo Ejemplos de mazos Tenemos A Mirage En este Que se llama Big Hands Mirage Mirage Que es Bueno, porque tenemos al Devil Dinosaur Tiramos a Mirage Nos da una carta Para sumar al Devil Dinosaur Poder Tenemos luego más cartas Para sumar poder Ghost Rider Por el tema de descarte Que tenemos al Lady Shift Para descartar al Helicarrier Que también nos da cartas Entonces nos da poder Digamos al Decollector Y nos sirve para el Devil Dinosaur Cuanto más cartas tengamos A mano mejor Y también nos da más versatilidad A la hora Digamos De tener más jugadas Más opciones Para hacer Sanchi 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 para hacer counter Las cartas de 9 más de poder Y Enchantress Bueno, también para hacer counter Digamos a las cartas De efectos continuos Que nos juega el rival Zabu Para poder jugar Las cartas de coste 4 A menor coste Que por cierto Zabu es otra carta De coste 2 Que es muy importante Y que funciona Con un montón de mazos Que prioricen El uso de cartas De coste 4 Que tengan por lo menos 4 cartas de coste 4 Esos mazos Suelen siempre llevar Zabu Porque Zabu Es muy buena opción Zabu te va a dar Ese Ese Fua Para que me entendáis Que vaya ahí más potente Luego tenemos aquí a Thanos Tenemos a Mastermold Que nos la pela Bastante fuerte Así que solamente Vamos a comentar A Mirash O sea que Mirash Si vamos a usarla Con Devil Dinosaur Es buena carta Es una carta También os digo Que vale 3000 fichas No vale 6000 fichas Ya sabéis que yo Siempre os digo Siempre Siempre Que ya lo sabéis Cartas Que no son núcleo De un mazo 3000 fichas Como máximo ¿Vale? Yo no pagaría más Que 3000 fichas De coleccionista Por cartas Que no sean núcleo De un mazo Cartas que no sean núcleo De un mazo ¿A qué me refiero Con cartas Que son núcleo De un mazo? Cartas que son núcleo De un mazo Si nosotros vamos Por ejemplo A cualquier mazo ¿Vale? Por ejemplo Vamos a este Al de Good Cars Stature Que os la he subido Una de las cartas Núcleo de este mazo Sería Dark Hawk Que iría acompañada De Rockslide Y de Korg ¿Vale? Estas tres cartas Son una de las fuentes Principales de poder Del mazo Y otra sería Black Bolt Más Stature ¿Vale? Estas serían cartas Núcleo del mazo Lo demás sería Complementarios En el Thanos Control Lógicamente La carta más importante Es Thanos Porque sin Thanos No vas a hacer nada Obviamente ¿No? En el de Mr. Bones Pues lógicamente La carta más importante Sería Mr. Negative ¿Vale? Sería la carta más importante Que habría Luego el resto Pues bueno Son cartas que son complementarias ¿No? Lockdown Pues lógicamente Tendríamos que llevar Cartas que bloqueen Profesor X Spider-Man Storm Ya veis Y obviamente Al ser Lockdown Mazo de High Evolutionary La carta principal Del mazo Es High Evolutionary Porque sin High Evolutionary Por mucho que llevásemos control No funcionaría El mazo igual High Evolutionary Pues sería otra carta Principal De Null Pues bueno Tendríamos que llevar Las cartas de destrucción Voy a meter aquí La mejora esta Para aprovechar Para pillar El puntillo De nivel de colección Que llevamos aquí Rascando niveles de colección Que no está mal Aquí en el mazo Este de destrucción Pues realmente Digamos que Si que se llama Phoenix Force Con Null Null sería El principal Luego todo cartas Complementarias de destrucción Para aprovechar eso Y digamos que Null y Death Serían los principales ¿Vale? Estas dos cartas Serían las principales Y lo demás sería Pues todo destrucción Complementario Un mazo de Wolf Lockdown Pues Lockdown Y High Evolutionary Son las cartas principales Creo que realmente No es muy complicado De entender ¿No? O sea Creo que se entiende Como los mazos de Galactus Que Galactus sería La carta más importante Del mazo ¿No? Yo voy a comprarme la carta Para tenerla Para obviamente Ir subiendo los vídeos Y demás Yo aprovecho para intentar Tener todas las cartas De Snow War De Snow War Sí que paso un poco De Snow War Porque realmente No hay ningún mazo Que necesita Snow War Igual luego Si le hacen un rework Y demás Pues mira Como irán saliendo En la tienda Las cartas Pues puedo comprarla Nunca Estoy fuera de tiempo De comprarla O sea la puedo comprar Con DS y ya está Y bueno pues Mirage Ya sabéis Es una buena opción Si vais a jugar Con Devil Dinosaur Probablemente Es muy probable Que el vídeo Que voy a grabar Ahora mismo ¿Vale? Después de este vídeo Sea jugando con Mirage Porque Me diréis ¿Por qué? Porque Mañana tengo que ir A oculista ¿Vale? Probablemente en el vídeo De mañana No estaré realmente En casa Estaré más ciego Chaval Que lo flipáis Entonces el vídeo Lo dejaré programado Lo dejaré todo hecho Para que lo tengáis Y lo podáis disfrutar ¿Vale? Y bueno Otra cosa que quería comentar En este vídeo Aprovechando Ya que hago un vídeo así Pues Bueno Tenemos aquí este De cosméticos De Rescue Y de Scarlet Witch Me parecen feísimas As skins O sea sin faltar Respeto ni mucho menos Me parecen feísimas Y la verdad Que la oferta Un poco malo 2500 dólares Me parece bastante malo Y luego esto de aquí Paquete Pro MK2 En 5 días 9 horas se va Son 11.000 créditos 5.000 fichas El título Que es 100% beef Que sería carne ¿No? Y 155 potenciadores Vale 110 euros Es una auténtica Animalada de dinero Lo sé Para un juego Pero Si te lo puedes permitir Es un buen pack O sea Lo que te da Es una auténtica Locura de recursos Esto te va a hacer Subir Un montón Y Lo que yo quiero decir Con esto Es que Esto me puede permitir A mi Poder abrir Muchas cajas ¿Vale? Entonces me gustaría Que me dejaseis en los comentarios Si os gustaría Que hiciese un vídeo Abriendo todas las cajas Que consiga Gastando los 11.000 créditos ¿Vale? O sea Eso ya depende de vosotros Me lo dejáis vosotros En los comentarios Y oye Pues mira Lo tengo en cuenta Para cuando haga Los vídeos Y demás Para cuando lo grabe Probablemente Si lo grabo Será Paso mañana Porque Quiero grabar el vídeo Ahora de Mirage Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Vuestra opinión sobre Mirage Si le tenéis ganas a la carta O no Si os ha molado O no Lo que hace la carta Y nada Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!